¡Viene Amel! Estoy muy contenta, muy contenta y emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Y quiero decirles que aunque hemos estado resguardados en embajadas, hemos sufrido la misma represión que ustedes han sufrido. Hemos estado durmiendo en el suelo como también muchos de ustedes han estado haciéndolo. Hemos compartido el mismo dolor que ustedes han estado sufriendo. Para nosotros ha sido duro, para mi hermana embarazada de siete meses. Ha sido fuerte, un golpe fuerte. Ustedes nos han levantado el ánimo. Verles a ustedes resistiendo, viendo a Honduras resistir. Nos levanta los ánimos. Nos invita a luchar. Y sé que ustedes son el espíritu que mueve a mi padre. Sé que ustedes son las personas que lo impulsan a seguir luchando, a seguir adelante. Esta lucha, hoy más que nunca, no es de Mel Zelaya, ni de la primera dama, ni de Pichu, ni de su familia, es del pueblo hondureño. No podemos hacer más que agradecerles, invitarles, porque este pueblo ya no agacha la cabeza. Porque este pueblo ya no mira sus pies mientras el amo le señala. Este pueblo levanta su cabeza y de frente vamos hacia la victoria. Porque yo conozco a este pueblo. Porque mi padre me ha invitado a acompañarlo alrededor de este pueblo. A conocer a Honduras. A conocer su gente. Extender la mano. Yo me acuerdo cuando estábamos en campaña. Una campaña de terror, de odio, de miedo, de difamia. Contra mi padre, contra el pueblo hondureño. Contra una campaña de esperanza. Contra una campaña de poner un cuarto poder que se llama el poder ciudadano. Esa fue la campaña que ganó. Hoy nos quieren volver a poner a elegir entre la esperanza, entre el poder ciudadano, entre la vida. Contra la pena de muerte. Contra un puño ensangrentado. Contra las armas, contra la sangre del pueblo hondureño. Hoy les decimos y les enviamos un mensaje. A todos quienes están detrás. Que así como vencimos en noviembre del 2005, volveremos a vencer. Porque este pueblo, este pueblo se ha unido sin distingo de color. Sin distingo de religión o de raza. Con esa viveza de cultura que nosotros tenemos. Con la fuerza de este pueblo hondureño, hoy ha demostrado este pueblo que sí puede, que sí resiste y que vamos a vencer. Pueblo hondureño, unidos, jamás seremos vencidos. Zelaya, mi padre, les mando un mensaje. Él está próximo a venir a Honduras. Él va a venir a verse con ustedes, a abrazarlos. Es cierto que no lo dejaron entrar el domingo, cuando vi a esos 700 mil personas o más, marchar por estas calles, llegar hasta el aeropuerto a recibirlo. Bueno, si tiene órdenes de captura, ¿por qué no lo dejan entrar? Si tiene órdenes de captura, ¿por qué no lo ponen aquí a que él haga un juicio, como es normal? Le tienen miedo al pueblo. Le tienen miedo al pueblo. Un pueblo sin armas. Un pueblo que viene en paz. Un pueblo que lucha. Un pueblo que ya no desea, ya no desea ser reprimido. Este pueblo está cansado, y es lo que ha demostrado. Hoy hemos visto enfrente nuestro desfilar a los grupos de poder. Enfrente nuestro exhibirse a cada uno de los que ha estado detrás de este golpe. Porque fue un golpe de Estado, hay que decirlo. Es un golpe de Estado. Pero ya no más. Este pueblo, yo no lo voy a castigar, pero este pueblo sí. Este pueblo sí. Hoy reconoce este pueblo y mira quiénes son los que están a favor del pueblo. Los que están en favor del pueblo. Los que trabajan en pro del pueblo. Pero nosotros hemos descubierto que no es suficiente trabajar para el pueblo. No es suficiente. La matrícula es gratis. No es suficiente los bonos. No es suficiente la merienda escolar. No es suficiente los bonos a la tercera edad. No es suficiente que este pueblo reciba subsidios a los combustibles. No es suficiente que nos hayamos adherido al alba. No es suficiente. No es suficiente para nosotros. Porque no vale solamente luchar y trabajar por el pueblo. Presidente Zelaya descubrió que si no es suficiente todo eso, suficiente será trabajar con el pueblo. Gobernar con el pueblo. Es por eso que nosotros defendemos de frente la compuesta de opinión pública. Dependemos de frente la cuarta urna. Y deseamos y queremos la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias y vamos adelante.